Cristiano ha sido el protagonista en los rondos Intentando caños imposibles y algunos como este a Marcelo Se han quedado a medias Pero sorprendentemente el que hoy ha demostrado su habilidad con el balón ha sido Rafa Benitez Y ojo porque no se le da mal el contacto con la pelota Pero tampoco con sus futbolistas Mientras sus hombres trabajan, él se ha paseado entre ellos, observando muy atento Se ha acercado cariñosamente a Benzema Zarandeándole como queriendo que confíe en sí mismo También ha interactuado con Bale, uno de sus jugadores más importantes Pero con quien más tiempo ha pasado ha sido con Modric Medio minuto de conversación Mientras el resto del equipo se preparaba para hacer carrera Con el croata vemos que para Benitez el contacto directo es tan importante como con el balón